Esto es Hechos Internacionales. Recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las noticias más importantes sobre lo que acontece en Venezuela. Juan Guaidó se está despidiendo de su gira internacional iniciada a pesar de tener la prohibición de salida de su país. En este sentido, el presidente interino de Venezuela, reconocido por 60 países, ha dicho este jueves a las afueras de la Organización de Estados Americanos que está preparando su regreso y que está consciente de los riesgos que existen. Y ante esto, un alto funcionario de la Casa Blanca advirtió al régimen mediante una conferencia telefónica con periodistas que cualquier daño que puedan causar a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela tendrá consecuencias muy significativas. Las expectativas crecen y crecen por el esperado regreso del presidente interino de Venezuela y hoy te estaremos dando todos los detalles sobre lo que gira en torno a esta y a otras interesantes noticias. Pero, antes de comenzar, no olvides si gustas puedes compartir este video con tus familiares y amigos para que ellos también se mantengan bien informados. La última parada de la ajetreada agenda de Guaidó por Washington este jueves fue en la Organización de Estados Americanos. Allí el líder opositor sostuvo un encuentro con el secretario general de la organización, Luis Almagro, quien afirmó que era un inmenso honor recibirlo. Nos queda mucho trabajo para recuperar la democracia en Venezuela. Las instituciones y la más plena vigencia de los derechos humanos. Pero, este trabajo en manos de Guaidó tendrá un resultado positivo, sostuvo Almagro al final del encuentro. Los miembros de la diáspora venezolana que aguardaron fuera del edificio de la organización para ver a su líder entonaron el himno nacional de Venezuela cuando salió a saludarlos. Ya está llegando al final nuestra gira internacional, una gira que representa que logramos derrotar políticamente a Maduro, aseguró el líder opositor. Y antes de encontrarse con Almagro, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo recibió en el Capitolio. Y ella también expresó que, un placer recibir al presidente interino de Venezuela. Y así lo escribió la tercera autoridad de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. El hecho de que estemos aquí es que Venezuela resistió a la lucha por recuperar la democracia, dijo Guaidó tras la cita. Hay que poner fin a ese régimen de terror que destruyó Venezuela, que promueve el terrorismo internacional, que inunda de narcotráfico en las calles de Estados Unidos y del Caribe. Agregó en español un punto de prensa acompañado por Pelosi, quien no hizo declaraciones. La primera reunión de la maratoniana jornada de Guaidó fue con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Según un comunicado del Departamento de Estado, ambos líderes acordaron redoblar los esfuerzos para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro y se restablezca la democracia, la prosperidad económica y la dignidad del pueblo de Venezuela. El miércoles por la tarde, el presidente interino que se hospedaba en la Blight House, una residencia destinada a visitantes ilustres, sostuvo un encuentro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y la noche anterior asistió como invitado sorpresa al discurso de Estado de la Unión, donde fue ovacionado por los asistentes. Ante su inminente regreso al país y el peligro que existe, Estados Unidos advirtió al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que habrá consecuencias si al líder opositor Juan Guaidó no pueda regresar de manera segura al país luego de su visita a Washington en el marco de una gira internacional. Esperamos que pueda regresar sin ser molestado y esperamos que el régimen haga el cálculo, especialmente después de este viaje, de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertiría en un error para el régimen. Así lo dijo Eliud Abram, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela. Estamos muy preocupados por eso y esperamos que regrese con seguridad, dijo a los periodistas. Cuando se le pidió que explicara qué haría Estados Unidos en caso contrario, Aiden se limitó a decir, estamos preparados. Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y casi 60 países que desconocen por fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro en el 2018, asistió sorpresivamente el martes al discurso anual del presidente Donald Trump sobre el estado de la unión ante el Congreso como invitado especial del mandatario y la primera dama. Trump prometió entonces aplastar la tiranía de Nicolás Maduro y describió a Guaidó como un hombre valiente que carga consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Un día después, Guaidó se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump, cuyo gobierno le dio el mismo trato que a cualquier jefe de estado. Por su parte, Maduro reaccionó, acusando a Donald Trump de conducir a Estados Unidos a un conflicto de alto nivel contra Venezuela y llamó a Guaidó un títere de Washington. Tras renovar su mandato como jefe parlamentario y presidente encargado, Guaidó desafió la prohibición de salir del país emitida por las autoridades leales a Maduro e inició a mediados de enero un periplo que lo llevó a Colombia, Europa, Canadá y Estados Unidos. Guaidó busca apoyos para su ofensiva contra Nicolás Maduro, cuya salida impulsa con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones transparentes y libres. El líder opositor ya salió del país el año pasado y pudo volver pese a las amenazas de arresto. En diálogo con periodistas tras reunirse el jueves con el secretario de Estado, Mike Pompeo, Guaidó no respondió cuando se le preguntó si regresaría a Venezuela, aunque el sábado anunció en un acto en Miami una gran movilización en Caracas al volver en los próximos días. Finalmente, con dos fotografías de alto contenido simbólico y un inusual gesto de respaldo con los que Guaidó culmina una gira internacional que le ha llevado a reunirse con el primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente francés Emmanuel Macron y otros destacados líderes mundiales. La pregunta ahora es, ¿en qué se traducirá el reforzado apoyo de Washington? Bueno, como sabemos, la visita de Guaidó a Washington estuvo envuelta en la incertidumbre. Después de que participara el fin de semana en un mítin con miembros de la comunidad venezolana en Miami, poco se sabía de la agenda del político al que Estados Unidos y la mayoría de países europeos y latinoamericanos reconocen como presidente legítimo de Venezuela desde hace más de un año por su condición de presidente de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento. El paso de los días se alentó las especulaciones sobre una supuesta pérdida de apoyo de la Casa Blanca y muchos hablaron de que hasta tal punto era así que Trump no lo iba a recibir. Jeff Rainey, analista de la oficina de Washington para América Latina, Walla, atribuye el secretismo con que se manejó el asunto a estrategias de comunicación. Difundieron una lista de invitados al mensaje presidencial en el estado de la Unión en la que no aparecía Guaidó para rebajar las expectativas y después hacer mucho más impactante su aparición. Realmente hubiera sido un revés para Guaidó regresar a Venezuela sin la foto con Trump, cree el experto que detecta un intento de relanzar la figura de Guaidó discutido internamente en Venezuela más de un año después de su proclamación como presidente interino. Trump volvió a calificar a Nicolás Maduro como un gobernante ilegítimo y aseguró que su tiranía será destruida. Y aunque esta vez evitó repetir aquella frase de Todas las opciones están sobre la mesa, con la que Washington insinuaba desde hace tiempo que no descartaba una posible acción militar para derribar a Nicolás Maduro, Rainey cree que la amenaza de la intervención militar ya no la creen más que los sectores extremistas de la oposición, por lo que recuperar esa retórica sería contraproducente para Juan Guaidó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se ha mostrado últimamente partidario de una negociación para solucionar el conflicto político en Venezuela. El paso de los meses ha convencido a la mayoría de los observadores de que una implicación militar estadounidense para resolver la crisis venezolana es poco probable. Lo que se mantiene es la incógnita sobre qué más puede hacer Washington para apoyar a su hombre en Venezuela, una vez que lleva meses aplicando sanciones a la economía venezolana. Estamos a mitad de camino de nuestra campaña de máxima presión, dijo un funcionario de la Casa Blanca este miércoles en un encuentro con periodista, así lo reportó la agencia Reuters. El funcionario advirtió a compañías petroleras como la rusa Rosneft, la española Rexol y la estadounidense Chevron. Henkel García, de la consultora econométrica, recuerda al hilo del encuentro de Trump con Guaidó, que lo importante no está en las reuniones, sino en el plan que se desarrolla. El analista Michael Penford lanzó un mensaje a la oposición venezolana en recientes declaraciones al medio en línea, efecto Cocuyo. Si vamos a repetir lo que se viene haciendo desde hace meses, vamos a tener el mismo resultado. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos aprovechó de dar un paso más hacia el final de Nicolás Maduro y también anunció algunas nuevas sanciones. La noticia fue dada por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien se pronunció sobre las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Conviasa, la aerolínea del régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos de un paso más hacia el final de Maduro. La explotación de activos de propiedad estatal que preservan su control corrupto sobre el poder. Así lo publicó Pompeo en su cuenta de Twitter. Recordó que Maduro y sus confinches corruptos utilizan dicha aerolínea para apoyar su usurpación de la democracia en Venezuela. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No te olvides de comentar y compartir. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.